¿Qué pasa el tiempo? Ya, cállate, 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 que me desespero. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. Mi nombre es hinchado, toda mi ropa es un auténtico riñendo. A veces no me lavo, ya con maldades, pero siempre queriendo. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. Es la vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. El rechazón es Kiko, el rechazón mío es el pobre chico, pero no es lágrima, sin duda tiene la tremenda chelindrina. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. Es la vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. Es la vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. La vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. La vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. No valdrá que yo sentado, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. La vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado. La vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero es linda de verdad. Pero no valdrá que yo sentado, enfermos con un gop. Pues en qué le siento, señor Davina, lo que parece a que me trapecé con el maestro de la venezuela. La vecindad del chavo, la vecindad del chavo, no valdrá que yo sentado, pero no salga, pero no salga. Y no, pero ¡Ay, amor! A su abuelita le huele el cielo. ¿Qué? ¡Toma! ¡Y ahora está aquí! ¡No te doy otra nada! ¡No te doy otra nada! ¿Qué tienes, chavo? ¡Es que me huele un tipo de pacho, mi hija! ¡Disculpa! ¡Esta me nerviosa porque no me deja dar la bruja de ese desayuno! ¡Fíjate que tu coche! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No me he tomado un tipo de ruido! ¡Voy un troco con mis hijas! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, que brujoso! ¡Buenos! 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 ¿Qué es eso, Chulindrina? ¿Usted no tiene ojos? Es un pedrito que te acabo de encontrar en la calle. Es muy simpático. Mera mal me vio y me empezó a mover la cola. ¿Y no te dolió? ¡Ay, no seas payaso! Oye, ¿lo quieres mucho? Claro, me encanta. ¿Y cómo se llama? No, 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 sí, no me he pensado. ¡Ya sí! ¿Y me voy a poner? Peruchichichin, peruchonchonchon, mi pelito chiquitín. Peruchichichin, peruchonchonchon, me llevo en mi corazón. Peruchichichin, peruchonchonchon, mi pelito chiquitín. Peruchichichin, peruchonchonchon, me llevo en mi corazón. Yo tengo un perrito que se llama Peruchín. Peruchichin, peruchin, peruchonchonchon, mi pelito chiquitín. Peruchichin, peruchonchonchon, mi pelito chiquitín. Peruchichin, peruchonchonchonchon, me llevo en mi corazón. Peruchichin, peruchin, peruchonchonchon, mi pelito chiquitín. Peruchichin, peruchonchonchon, me llevo en mi corazón. Yo tengo un perrito que se llama Peruchin. Peruchin, peruchin, peruchin. Yo tengo un perrito que se llama Peruchin. Peruchin, peruchin, peruchin. Peruchin, perurito. Levanta la patita, ya ves, se le adelanta. ¡Visas, per house! Y dicen, perfin, que perichin, perro, que se llama Peruchin. Peruchin, perro. Peruchin, perro, que se llama Perichin. Per higien, perro, que es para el Unacopilichin, ¿act se llama Peruchin? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!